Dijimos aquí nos conocimos tu papá y yo ¡Vuelta! 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 Estas cosas nos van a poner la piel chinita Tarde pero sin sueños Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros Y hoy voy a vivir de manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre iguanas Hola, buenos días Estamos regresando el día de hoy Bien, diálogos entre iguanas Con la iguana chiquita La infantil Ya nos dijeron a todas infantiles Yo me llamo Fabi, ya me conocen Y la frase de hoy Vive de adulto Para que tu niño interior siempre esté orgulloso de ti ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! La iguanita Hola, ¿qué tal? Yo soy Elena Guinaga Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta aquí En la Señal de Expresa TV Y pues sí, ya listas para el Día del Niño Sí, y como niña ¡Eh, qué te pasa! ¡Déjame, oye! ¡Me echó gas! Y aquí yo, mona, mezquita Haciendo mis redes sociales Quiero decir una frase matona Que ahorita se me ocurrió ¡Suéltala! Échala, échala Hace como niño, ¿para qué entres en el reino de los cielos? es que de todos modos, si siempre actúas como niño, son originales, son divertidos, son la neta ocurrentes, y no traen tantos prejuicios ni creencias en la cabeza y no tienen problemas entonces estamos acordándonos de cuando éramos niñas qué querías ser, cómo vivías, qué te pasaba y nos estamos transportando a ver si nos sentimos más pequeñas por lo menos así vestidas ¿cómo te sentís al puente de las coletas? me acordé, yo sufría a mí nunca me ha gustado peinar ni que me peinen pero a mi mamá era así de las que me hacía así la colita aquí y luego me tejía la trenza y luego me la pasé sin churro y así mega peinada sin pelo fuera esa sí la padecía te decía los ojos de pescado que te los jalaban tantas pegadas, uno a un lado y antes se hablaba como un gel, estirado, estirado ¿cómo se llamaba esa cosa que nos embarraban? ¿el superpunk? no, no sabes el superpunk en mi época era un gel pues pero me dejaban así el pelo duro no digo marcas pero sí me acuerdo cuál yo sufría nunca me ha gustado peinarme de hecho ellas se peinaron y nada más me agarré así mis coletas pero se hizo sus coletas a mí sí también, sí me hacían bueno, de muy chiquita me hacía mi mamá más bien la fuentecita ¿se acuerdan? ah, esa es tu foto cuando tenía el cabello muy chiquito de Nabo no, de Nabo Claudia porque si era como más atrás y la mía no la mía era fuente porque era aquí es que se dice cebolla como de cuerpo sí, como de cebolla sí, exacto una cosa así y después sí me hacían así las colitas ahorita que me estaba peinando justamente también decía no, yo ni de chiquita porque siempre tuvimos el cabello corto porque como éramos tantos y peinaba tanta chamaca pues no lo tenía corto pero sí se acordó Mayita de una foto que tengo en casa donde estoy con dos coletas apenas y me alcanzaba pero esa foto me encanta pero yo siempre quería tener mi cabello largo para que me hicieran trenzas sin saber que sufrían tanto mis compañeras oh, sí pero hoy estoy con los coletas sí, era un tema fíjense que una vez llegó mi tía de visita a la casa mi tía la de Saltillo mi tía Con, saludos saludos tía Con y entonces nos daba risa porque esa vez no sé por qué empezó ella a peinarnos a nosotros y luego entonces llegó mi mamá y empezó a peinar a mis primas y decíamos no, así sí nos conviene porque como era la tía no te jalaban, ¿no? ajá, la hacían con más cariño y cuando era tu mamá sí, era así como y así mi tía muy ay, muy cuidadosa y también mis primas se terminaron muy peinadas sí, la mamá pero por mi mamá entonces pues no hubo jalones exacto con razón mi subvena dice cuando la estoy peinando mi hermana le dice a ver, ¿por qué no te quejas con ella? y conmigo estás grita y grita de que te la estoy jalando sí hay de ser por eso la hacemos con mucho cariño sí, es una técnica sí, las tías pero son cosas lindas y bueno ya hemos compartido en algunos otros programas que somos comunicólogas de ahí nos conocimos en la escuela no, comunicó locas en cada uno cada vez lo decimos, ¿verdad? bueno, por si alguien no lo vio o voy a decir es que me dio COVID y lo estoy repitiendo no, gracias a Dios no me dio COVID la pregunta sería siempre pensamos en ser lo que somos hoy o de niñas ¿qué se nos antojaría haber sido? no, yo creo que de niña niña nunca no venía a mí que quería ser de grande no era algo que me preocupara o pensara o sea, yo nada más no quería ser como mis papás porque tenía que trabajar pues, pero dice que quiero hacer otra cosa pero de ahí en algo específico no, yo creo que hasta que no, ya 17, 18 años fue cuando dije vamos a ver la parte de comunicación pero ajá, pero no de niña nada no ni pensar en que te gustaría dedicarte ¿a ti en lista? no, no pensaba ni casarme ni tener hijos ni trabajar no, yo era feliz así de niña sí pensé que iba a ser eterno oye, denme unos minutos por favor no ¿tú a mí estás así? ¿te pensabas en algo? ¿qué crees que no? yo así como dice Fabi como que estás como en otro mundo y como que jugando como que me la pasaba en paz ajá así que se iban a la caqueda con los primos y todo pero como que no te preguntaban mucho mucho eso lo cierto es que a lo mejor como los niños de antes como que las profesiones eran como que ¿qué quieres ser? pues bombero, policía ¿no? otras cosas mis hermanos y yo mantenida voy a ser mantenida y yo voy que vuelo para miren miren los niños porque si las muñecas eran un rato pero no tampoco así como fíjate que yo de niña sí, sí, ya pensaba en lo que quería ser de grande pero yo quería ser bailarina ah, wow siempre, siempre de niña me gustaba y me ponía las crinolinas que tenía mi que utilizaba mi hermana sope, sape, sape iguanazo las crinolinas de las primeras comuniones de sus vestidos pues yo estaba chiquitina entonces estaba la crinolina que estaba larga yo me ponía la crinolina hasta acá de las de acá me amarraba un cinturón entonces ya me quedaba como blusa y la parte que era el tul que tenía sus vuelos ese era mi vestido de bailarina entonces jugaba a ser bailarina no, qué padre pero no soy bailarina pero jugaba a ser bailarina yo también jugaba pero yo era nadie como aneta ah, yo también o sea, daba vueltas gimnasta la película de Nadia Comanesci bueno, veinte mil veces y me la hace memoria y había una bardita ahí al lado de la casa con las vecinas había una bardita y nos subíamos a la bardita y ahí andaba brincando yo tenía un papá teniendo un tinaco no te calles un tinaco así enorme en el patio y yo me subía al tinaco así como tipo caballito y ponía uno de mi hermano acá y otro acá y se suban los pies hasta lograr el split completo así fue como aprendí a hacer el split y con razón de decir siempre he sido muy elástica porque así siempre desde la escuela decíamos ella cómo se siente ella cómo se agacha ella puede todo sí yo puedo hacer splits a esta edad ah bueno y ustedes no se pregúntense si desde niños ya pensaban en lo que querían ser si lo son o no lo son pónganlo en los comentarios en nuestras redes sociales en YouTube en Facebook o luego que eran para conocer sí los muy este eh peculiar no no peculiar es quiero decir más bien generales como que los niños querían ser futbolista doctor veterinario porque cuidan a los animales mi hermano Manuel si conocen a mi hermano el papá sí él de chiquito no sé unos cuatro o cinco años le preguntaron y decía que él quería ser o cantante porque casi casi cantaba como Vicente Fernández ok o atraparratas atraparratas sí yo cuando crezca voy a ser atraparratas te acuerdas Manuelito te acuerdas y hoy es un empresario súper trabajador wow y canta sí no canta no canta no canta mejor sus hijos pero sí sí canta también afortunadamente que por cierto aquí tuvimos a los hijos también muy simpáticos saludos a los gemelos saludos a los gemelos sí ellos sí cantan y cantan bueno también ya más grandecita no tan de primaria pero de secundaria pensaba en querer ser cantante porque me gusta no canto mal las rancheras bueno las rancheras sí las canto mal las voladas me salen más o menos las pop también se quedan muy bien las pop me quedan ahí dos tres pero tampoco fui cantante entonces yo creo que siempre tienes el gusto o ciertos talentos para algo pero la vida te puede llevar a otra cosa depende en lo que te relacionas e incluso en lo que empiezas a vivir puede cambiar tu percepción de lo que querías y elegir otra cosa después sí bueno como dices de niña yo también así pensaba pero más de adolescente de la cantada y eso sí como decíamos ¿no? del micrófono del cepillo hasta Rocío me decían ¿dónde dejas el cepillo? porque yo agarraba el cepillo del micrófono así es y tenía además mi papá había hecho como era un bote con cemento que tenía el palo así escoba y ese era mi micrófono de base tú tú entonces ahí también ¿cómo le llamaban? sí el pedestal gracias gracias siempre de gran ayuda corazón sí exacto es que son de edad ya no se acuerdan ¿el ese cómo se llama? el ese oye voy a decir el ese hagan buenas señas y ese sí me gustaba y sí jugaba jugaba mucho a cantar hacíamos los festivales en la concha acústica ahí de la colonia si hacíamos los festivales y bailábamos y salíamos imitando artistas ya sabes todas sí todas esas y también jugaba a hacer radio eso sí que creen ponía mi grabadora porque pues ya ven que se estuvo en el radio siempre claro pero sí ponía el cassette y tenía aquí el tocadisco entonces grababa y decía y ahora vamos a ir a escuchar tal canción y la ponía en el tocadisco y dejaba que corriera vamos a mandarle saludos y yo jugaba así hasta los comerciales sí hasta los comerciales yo inventaba historias eso me fascinaba a la fecha ¿no? cuentan cuentos eso sí hizo de grande por eso lo pienso fíjate que sigue siendo niña no era que era lo que pensaba o deseara pero algo que yo hacía mucho de niña era contar historias generar historias en esa dinámica de querer ser cantante o bailarina mis hermanas se acordarán también nos poníamos aquí en el fobiste que antes las banquetas eran muy muy anchas poníamos la grabadora con el cassette todo del coro del cassette de timbiriche y bailando la banqueta porque era nuestro escenario y la gente debe haber dicho estas niñas locas pero ese era nuestro público si nos estaban volteando a ver por ridículas para nosotros era que tenemos fans nos están viendo nosotras con toda la actitud bailando las de timbiriche y el corro vuelo me acelero y demás si me gustaban pero bueno quiero decir que padre porque además tenía el grupo completo ah sí claro tenía relevos su familia tenía relevos y los aguadores y el ve y pónteme la pancarta y ve y pónteme la pancarta y ve y pónteme la luz y súbele acá y súbele allá cámara uno cámara dos y cámara tres sí los hubiera puesto verdad de ayudantes yo tenía dos grupos musicales también de niña uno cuando vivimos en Tamaulipas pero fíjense como era Tamaulipas teníamos una compañerita Suraya que por ahí la tengo todavía en el Facebook ay yo dije la guardan la maleta no tocaba el acordeón o sea estábamos en primaria y ella tocaba el acordeón aprendiendo y entonces así como que salíamos en los festivales así del día de la madre y ella tocaba el acordeón y nosotros salíamos ahí cantando sí era divertido sí era padre y acá en Celaya éramos con unas vecinas que teníamos Tere y Laura saludos a Tere y Laura saludos a Tere y entonces Rocío y yo tienen fotos mándanoslos a las redes para subirlas si tienen alguna foto cuando eran niñas de nosotros mándenos los saludos ahí en las redes sociales y pongan la foto o que por lo menos en nuestra página de Facebook coloquen su fotografía de cuando estaban niños ya sé que por ahí un amigo que tengo va a decir no sean ridículos es el día del niño y ponen su foto del niño es el día de la madre y ponen la foto de la madre pero nos vale que aguitado y que queremos poner nuestra foto pongan su foto de cuando estaban chiquitos estamos acostumbrados a hacer el ridículo no nos da pena sí es parte no pasa nada como dicen ¿se van a comportar en algún día como la edad que tienen? no ¿como por qué? ni bueno ¿y somos mujeres? no tampoco ¿los dulces? los dulces yo era chocolatera ¿sí? de hecho el pediatra hace ocho años me dijo deja de tragar dulces párale ya párale yo de dulces no éramos tan dulceros mi mamá nos hacía pan pastel en la casa entonces no sé era como chistoso pero sí en fin de semana cuando nos va nuestro domingo me gustaba comprar como lo innovador entonces compras los típicos los chiques las paletas pero uno que me gustaba mucho pero estaba más caro los tronis rojas los probabas los probaste los que tronan ajá ¿cómo pensaste que estaba en esos? de collo yo desde sí sí esos me gustaban que te pones el polvito y escriban la boca a verte y tronaba y hasta saltaban al paladar explosiones de sabor en la boca esos me gustaban mucho entonces tenía que juntar dos domingos para comprarme la bolsita eran como accesibles pues exacto porque era como porque era dulce juego porque no era un dulce que estás disfrutando mientras tu sabor a mí me gustaban los que son anillos que parecen chupón también ah también porque así el sabor sandía me gustaba mucho sí sí ya existían bueno es que es más chica que nosotras además vivía en frontera y llegaban más rápido porque también se vendía primero allá que acá vamos a delatar la edad si decimos qué dulces nos gustaban mi paleta favorita era la paleloca la paleloca la que tenía de un lado y la que la tenía del otro el chupirú el chupirú tiene sabor similar tiene sabor similar a la paleloca y el brinquito ya existía ese como que ha seguido no sí ese se ha durado pero brinquito sabroso están muy dulces son ya que te ponen ese brinquito ya está de que está impresionando este sí ¿Cómo es el poder de la mente? Yo ya salivé y me estoy acordando del dulce El burbusoda El burbusoda Si te tomas en suspenso Porque A mí me gustaban también Los panquecitos como el chocotorro Así me gustaba Que salió y que tenía así su decoración Como color rosa Ese me gustaba Sí, el chocotorro Ah, pero había uno Dalmata, ese es más moderno El dalmata es más moderno Los submarinos eran mucho de la época Sí El chocotorro Yo tengo mi mamá que no come, sino son de fresa Ah, sí Si le gustan los de fresa Y bueno, eso es en cuanto a dulces de niños En cuanto a juguetes ¿Cuáles eran tus juguetes preferidos en la infancia? O ya sabes qué Me cuento otra pregunta El juguete que siempre que hiciste y que no pudiste tener Te doy un minuto Te doy un minuto La casa del árbol La casa del árbol La estufita La estufita La casa del árbol no la tuviste No Porque mi mamá decía Eso como para aquí O sea, se abre Y tú no Nosotros sí la tuvimos Yo sí la tuve Yo quería la estufita mágica Y para hacer como pulserita y esos chunches Sí Eso no lo tuviste Odiaba Me chocaba la muñeca No soportaba O sea, me llevaba una muñeca Entonces mi hermano las agarraba Las lavaba Las encueraba Y las tendría así en el patio Y hasta ahí tenía muñeca Nunca jugué con muñeca Nunca me gustó Y odio las Barbies O sea, placas, largas Y eso no sé O sea, nada Perdóname Estoy buscando Pero tú sí me está bien Tú sí Tú sí Yo me voy a sentir como en la Barbie Pero la Barbie Pero no me gustaba Mi sobrina dice que Ahora que me puse el cabello de este color Pero dice que soy la Chelsea No, la Barbie pirata La que soy la que La que me pude conseguir En la Plaza del Quinto Sol Cuando soy pirata Con mis pelos rosas Nunca me gustaban las muñecas Sí Yo jugaba combat Yo jugaba a béisbol Jugaba a basquetbol Jugaba Acero Ellos en La Casa del Papá Al bote pateado Al stop Eso Eso lo que me encantaba Al chinchalagua Me gustaba jugar Al chinchalagua Al burro castigado Bote pateado Y de juguete Uno que no te hayan traído amistad A mí Una casa de muñecas Porque teníamos una casa Una casa de muñecas Rocío y yo Es que también muchos eran de compartir Con Rocío, ¿no? Pero Rocío tenía una que era Este, plegable Porque era como Plástico Y se dividía Por paredes Y entonces uno era el baño Otra la recámara La cocina Entonces es lo que Es lo que teníamos Pero yo quería como una casita De muñecas Así De hecho En la Paseo del Alto He visto unas bien padres De madera Que yo digo Ay, quiero una Pero luego digo Es donde la voy a poner Pero me encantaría Incluso como el recuerdo De tenerla decorada De decoración en algún lado Pero sí es tan grande Pintar la vintage Una vez Una vez puse a Daniela A mi sobrina A pintar la suya Su abuelo Su abuelo paterno Le hizo una Y la otra estaba pintándola Y yo chateándola Porque le digo Ay, son grafitis Y la otra no Está maltratando Esa casa Agarra a esa niña Pues a mí el juguete Que me habría gustado tener Pero que no se pudo Que no llegó Fue la comiditas Lily Pero curiosamente No era tampoco Tanto de muñecas Me gustaban más las barbis Ya ves Te voy a cambiar La casa del árbol Y me pasas las comiditas Yo quería las comiditas Pero más que por el hecho De tener La muñeca bebé Porque muñecas sí tenía Y no era tanto De las muñecas Era más de las barbis No de las muñecas bebé Era porque comía Y hacía del baño Sí Eso de que fuera moderna Yo decía ¡Wow! Quiero esa ¿Cómo le haces? Esa o las lagrimitas Lily También Era esa Pero la man decía Pero ¿sabes cuál era? Esa era la gracia De la mona ¿Pues sabes cuál era Mi cosa emocionante? Que le salieran Las lágrimas No, no Era lo más aburrido Híjese de la novela ¿Dónde le salían Las lágrimas? Que le salían La dama No, no quieren Que uno haga drama Si las muñecas Le salían lágrimas Pero afortunadamente Sí tuve La casita de muñecas Que era La cabaña Era una verde Mi hermana tuvo La casa del árbol Entonces jugábamos Y en las barbis Nos seguía jugando Tener Como somos muchas mujeres A una le traían la sala A otra le traían la piscina A otra le traían Yo tenía la boutique Etcétera De las barbis Ajá Y entonces ya hacíamos La casa completa O la ciudad La ciudad Y sí pasábamos Muchas tardes jugando Pero a veces Nos tardábamos más En hacer la ropita O en acomodar Todos los muebles Que el tiempo Que íbamos a jugar Era entretenido Hacer todas esas cosas Recuerdos Yo como tampoco Tuve hermanas Pues no Prefería los patines El bar Los balones Sí, sí jugabas Con tus hermanos Sí, claro Las metralletas Las pistolas Yo era de esas Había una nota En esa época De una hija De un millonario norteamericano Se llamaba Patricia Hertz Que se enamora Después de sus secuestradores Y se dedicaban A saltar bancos Y cuando papá Me veía con la metralleta Me decía Ay, mi Patricia Hertz Sí, cielo Nos tenemos que ir A hacer una pausa A la pauta No, totalmente Hacer una pausa Para seguir Con nuestro invitado A hablar de lo mismo Vamos al baño La infancia Y qué te gustaría haber sido Sí Venimos de inmediato Estamos de regreso Para hablar de Cosas de chiquitillos Así es Con nuestro compañero Y exdiputado Actualmente Bricio Valderas ¡Bienvenido! Excelente Vamos a leer Un poquito también De todo lo que ha hecho Bricio Bueno, un poquito Porque también ya dijimos Que luego se nos van los programas Andando leyendo Los currículos Así toda una vida De experiencias Bricio es licenciado En Derecho Y también estaba Con nosotros En la Universidad La Salista B90 Es correcto, sí Tiene una especialidad En notaría pública Un posgrado En especialización En resolución De conflictos Y estrategias De negociación Por la Universidad Castilla La Mancha De todo lado España Máster propio En derechos humanos Otorgado por la Universidad De Granada De Granada España Maestría En Sistema Integral De Justicia Penal Para la Adolescente Y Justicia Restaurativa También Ha sido abogado litigante Asesor jurídico En la Administración Municipal De Comunfort Presidente Municipal De Comunfort Director Director del Centro De Atención De La Violencia Intrafamiliar Senavi Ha sido también Pues no, diputado Dos veces La segunda ocasión Porque esta es la segunda Pero ya lo fuiste En la quincuagésima Primera En la sesenta y uno Sesenta y uno, perdón Y hoy en la sesenta y cinco Es que la ponen con números romanos Y ahorita a estas horas Es el caso Es el caso No la entendemos No nos sabemos los números romanos todavía Y director de notarías públicas En el estado de Guanajuato Entre otras cosas Y además es nuestro amigo Sí Ya no le sigan También de la prepa Ya no Ya no le sigan Porque igual y me van a contratar Que si traiga el currículum Para laboral o algo Sí, efectivamente Estuvimos en la preparatoria De la prepa oficial En el El buen ambiente En el ochenta y nueve Noventa y uno No tenemos que entrar en detalle Somos niñas todas Más o menos Hoy eres el niño Bricio Bueno, es en aquella segunda vida ¿Verdad? Sí Sí, fuimos afortunadamente Conocidos compañeros Al igual que una parte Pues de la universidad Así es Gracias por la invitación Aquí estamos muy a la orden Sí, gracias Ustedes dirán, ¿qué onda? Ay, qué padre Tú, ¿qué querías ser de niño? ¿A poco querías ser diputada? Más bien, ¿cómo eras de niño? Primero, ¿cómo eras de niño? Ajá Hagamos un poco de historia Bueno, traigo unas fotos Si quieren verlas ¡Ah, qué padre, sí! ¿En serio? Nos comparte Se las ponemos acá Que veré Las va a poner Aquí hay de todo un poco Vaya ¡Ah, qué padre! Vemos contando y vemos algunas Ajá, vemos algunas La fortuna de conocer a Bricio También de niño De la historia pasada De la vida pasada Así es Su hermano Era amigo de mi hermana Así es Y entonces nos invitaban a ir a Soria Así es Conocí a Bricio de niño también Y nunca me imaginé encontrarlo después en la universidad Y ver lo que se hacía presidente municipal Dije, guau Yo ya estaba en Querétaro Pero dicen ¿Quién crees que es presidente municipal de Comunfort? Bricio Y yo ¡Qué padre! Pues ella venía con lo de El derecho en la escuela Y mira Llegar a esos alcances ¡Qué padre! Sí, muchísimas gracias Pues bueno, miren Creo que es importante contextualizar a todas las niñas, niños Y a los papás de las niñas y de los niños Que yo soy originario de Soria Del municipio de Comunfort Ahí prácticamente toda mi infancia Mi adolescencia Hasta que prácticamente concluí la universidad Y esto lo digo porque En ese pueblito que me encanta de nueve calles Que es Soria Desde ahí Vaya que tuvimos la fortuna de tener una buena infancia Una buena niñez La comunidad del pueblo se presta muchísimo Para patinar, andar en avalancha Jugar fútbol Tiene una zona ahí Sí, tiene una zona verde Que te obligaba a construir las famosas casitas del árbol ¿No? Maravilloso Llevar lámparas que nosotros elaborábamos Con las latas aquellas Pues vamos a decir el comercial de Jumex Que raspábamos en el pavimento Les abríamos Les poníamos Tirábamos los medicamentos Para conseguir un poco de petróleo Era peligroso Pero esa forma parte de la infancia Entre el trompo, el yoyo Muchísimas cosas Y de ese pueblito Mis papás han tenido por muchos años generacionalmente un estudio de fotografía Un estudio fotográfico Ah, cierto Y ahí está en Comunfora En el jardín principal Y desde ese negocio tan noble Porque es muy noble ese negocio de fotografía Además de lo profesional que llega a ser Pues nos dieron profesión y educación a cinco Entre hermanas y hermanos de familia Y quiero platicarles una anécdota Porque estando en cuarto de primaria En Soria, en la escuela Cuauhtémoc de primaria Fui parte de la selección de fútbol Y íbamos a ir a la ciudad de Salamanca A mí se me hacía como cruzar El charco En un camión muy mañanero a Salamanca Y recuerdo que nos llevaron A la presidencia municipal de Comunfor Porque nos iban a entregar los uniformes de la selección Y estando en el patio de la presidencia municipal Hoy le decimos la presidencia antigua En pleno centro Hay unos arcos, hay tres arcos Y recuerdo que salió el presidente municipal En aquel tiempo nuestro conocido y amigo El ingeniero Francisco Ramírez Paco Ramírez era presidente en ese tiempo Lo estoy yo hablando aproximadamente de 1981, 82 Para que se den una idea Hace un ratito Hace un ratito Entonces salió y nos entregó Yo la verdad cuando vi todo lo que el presidente decía Y las áreas administrativas La verdad es que yo recuerdo Yo decía que me gustaba ahí Yo quería trabajar ahí Dicen que somos lo que pensamos Y que nuestros pensamientos hacemos el mundo Entonces hay que tener cuidado con lo que pensamos Pero también hay que impulsar pensamientos positivos Y al paso de los años Pues miren que incursionamos en la política Y en el 2006-2009 La ciudadanía de Conforme dio la oportunidad De ser su alcalde presidente municipal ¡Qué padre! Esa es una anécdota Y también padre porque Si eres alguien de... La gente era muy confiado En que es alguien que sale de ahí Que te conocen de toda la vida Que realmente dices Él nos conoce a la gente Conoce nuestras necesidades Y era más viable Y bueno, qué mejor que la gente te conocía La verdad es de primaria Por alguna razón Siempre los maestros me ubicaron ¿Cuál era la razón? Cuéntanos Era la razón en el sentido de participar ¿Eras el latocito? Sí, sí, participé Nada más hay dos ¿O era tremendo o el genio? El aplicado, ¿eh? El aplicadito No, no, no No era tan aplicado La verdad es que Era algo nervioso Inquieto 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 Niño que no es inquieto Hay que llevarlo al doctor Porque algo tiene, ¿no? Entonces Exacto Yo creo que esa parte De la alegría y la felicidad Me llevaron al doctor Me llevaron al doctor Es demasiado inquieto O no te llevaron al doctor No, no, no había festival en el que no participara en algún bailable, en alguna pequeña obra Era muy común que me pusieran a declamar, poesía, me ponían a cantar el himno nacional Entonces, no fue tan diferente en secundaria Tú te aventabas La verdad es que yo perdí el pánico escénico de hablar en público o de actuar en público Y ahí están las fotografías Desde muy niño Porque mi papá me decía Oye, hijo, a ver, cántame esta canción de niño Y pues siempre el interés tiene pies Esa es la verdad Y yo sabía Que cuando terminara la canción Pues inmediatamente llegaba la retribución De órale, para que se vaya a gastar Entonces, oye, te canto una canción ¿Qué te gustaba más cantar o bailar? Las dos cosas Las dos cosas siempre me encantó Entonces, esa parte Estando yo en preparatoria Pues bueno, inclusive Los festivales de preparatoria Yo participaba más de alguna ocasión En los concursos de canto Y el auditorio ya estaba Ah, entonces te gusta cantar y cantas Ya, más o menos ahí andamos Te defiendes Aparte de todo, soy modesto Entonces, pues bueno A ver, sacamos una de que esté bailando Esa parte Sí, sí, ahí hay algunas Esa parte me ayudó muchísimo Y recuerdo que En cuanto ubiqué yo La carrera de Derecho Para estudiar leyes Pues ya los amigos me empezaban a decir Es que tú eres muy político al hablar Hablas, hablas Y eres muy político al hablar ¿En serio? Y bueno Quiero contarles una anécdota más Porque precisamente cuando uno Visualiza las cosas Creo que sin duda Las puedes alcanzar Esa historia que les platico De la presidencia municipal Es real Y segundo Estando en primer semestre De preparatoria Inmediatamente entrando A los dos meses Fuimos en un viaje Al Festival Internacional Cervantino Cervantino Cervantino, claro Obligado Como cada año Obligado Ese era obligado En la visita que ustedes conocen Muy bien Obligada Nos metimos En la Plaza de la Paz A lo que hoy Se conoce como El Edificio de los Tres Poderes Que albergó Al Palacio Legislativo Al Congreso del Estado Allí en Plaza de la Paz Y entramos Porque ya estaban Los altares Para el Día de Muertos Unos altares Perdón Gracias Unos altares bellísimos Y en cuanto entré Sí vi los altares Pero créanme Que en el recorrido La escalera Es precioso Porfiriana Hermosa Tiene mucha historia Ese edificio Es lindo Es muy lindo Y yo preguntaba Que era ahí Y yo No pues es el Congreso Aquí están los diputados Nos dieron ahí Un recorrido muy leve No nos llevaron Y entré al salón de pleno Hay un salón verde Hermoso Y créanme Que yo Aquí me gustaría trabajar ¿En serio? No Bueno Ha sido una situación Muy interesante Al paso de la vida Lo he platicado Con mi esposa Con mis hijos Sí Digo De veras Saludos a Marisol A Marisol Sí que también fue compañera Allá en la escuela Ahí anda mi güera También me ayuda muchísimo Yo lo agradezco mucho Al igual que mis hijos Y este tipo de anécdotas Pues derivado de la niñez De la infancia Pues créanme Que se puede dar ¿No? Yo creo que Pues la niñez Nunca concluye Esa es la verdad ¿Qué diferencia ves Tu niñez Y hoy la niñez De tus hijos? Sí Noto una gran diferencia Derivado ya De la cuestión Tecnológica Electrónica En la que Es muy complicado Sacarlos del entorno Diario De estar metidos En el teléfono En los videojuegos Porque hoy por hoy Ya lo que menos ven Es televisión ¿No? Sino ya ven todo En redes sociales Y esa tecnología Nos alcanzó Pero sí hay una gran diferencia Porque anteriormente De niño Te permitía integrarte Más ¿No? Con niñas Con niños Con adolescentes Una mayor integración La verdad es que sí Y hoy por hoy Pues estamos Los padres de familia Las madres de familia Más ocupados En qué contenidos Se están viendo ¿No? Qué Qué están siguiendo En redes sociales Es muy Polémico Mencionar Si Cuál es la edad Más efectiva Para que un niño Pueda tener ya Un celular Un móvil Y tener Facebook Redes sociales ¿No? Pero sí Si hay una gran diferencia La verdad es que ellos No conocen Muchos niños No conocen Lo que nosotros vivimos Pero Simplemente lo que platicabas De crear tu propia lamparita Para irte a andar Investigando Sí Que se les ocurriera Intentarlo Y Ah ya me corté Dejarlos Ser parte de las actividades Fuera de casa Que sabemos que hay De repente Las cuestiones de inseguridad De movimiento Pero sí se puede generar ¿No? Sí Bueno Los que tuvimos la fortuna De tener una bicicleta Sí Porque no todo mundo Tuvo esa fortuna De amigos y conocidos Bueno unos no sabían manejarla No sabían No todos sabían No todos sabían O que te la presten el hermano En el momento en que te la hereda O era la bicicleta De los tres hermanos Ajá No era la bicicleta familiar No era la bicicleta Pues te entretenías de niño Pintándole aquí Poniéndole algún adorno Colocándole algunas lámparas Las militas de color Para que sonaran en los rayos El vaso De aquel refresco Frutoso Aquel dínamo Frutoso Que colocabas Para que generara electricidad E iluminara Bueno era una emoción El tirapalito Nunca usaste el tirapalito Claro, claro Claro, claro Sí Recuerdan de aquel que armábamos La resortera Con una liga Con una liga Creativamente peligroso Porque le ponías una ficha Una ficha Y pues que nadie se atravesara Porque era complicado A fin de cuentas Hasta para los perritos Y los gatos Andaba ahí uno siendo muy maldoso Sí, hay un Hay un este Pues juego Un Pues decir juguete Bélico Porque recuerden Que lo hacíamos igual Con aquellos jugos De Jumex Los abríamos Los empalmábamos Hacíamos un pequeño orificio Que daba el hueco arriba Los dos empalmados Y metías una lata Estamos enterando de tus cosas Metías una lata De en aquel tiempo Comenzaban las de aluminio Que eran más Vivianas Les ponías alcohol Y con aquel cerillo Bueno, no Ay, yo no ¿Qué es eso? Yo tampoco Pero mira Y bueno Eso lo hacíamos claro Así que se enterara tu papá Porque No deja ser peligroso Jugar con alcohol Con petróleo En aquellos años Y con cerillo Y con pólvora No, ya los cerillos Ya eran Escondidos O les ponían los cohetes Y les ponían la mecha Y ¡guau! Sí Amigo Ponías la paloma Con un bote La verdad es que Amigos y conocidos Sí se lastimaron Brazos Sí, es correcto Piernas Hasta las más sencillitas Que eran los garbanzos Que los avientas al piso Las brujitas No, creo que las brujitas Son como la bolita Que tiene mecha Ah, cebollitas Esas son cebollitas Las cebollitas Y la que avientas Son las brujitas Ah, pues una de esas Exactamente Brinca Y se le mete por debajo Del pantalón a mi prima No, man No, pues ahí El agujero En la ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? En la espinilla Le quedó la marca Para siempre ¿Veas? Sí Muchas anécdotas Muchas historias Que bueno Si eres traviesillo O eras inquieto Sí, sí, claro Oiga, no me puedo aguantar Vámenle, Bricio Guardenla La fotografía Es la primera Vámenla Bueno Sí Ahorita la Ay, qué bella Desde ahí ya Todo un artista Bueno, aquí Porque la peluca En un festival Ahí lo van a ver ahorita Bueno, me disfrazaron De don Teofilito Le llamaban Que tocaba un órgano En aquellos años Y se hizo una pequeña parodia De niños Y me tocó Representarlo No, pero iba todo profesional No, muy bien Aquí parecía hasta como Rigo Tobar, ¿verdad? Pero rubio Era chiquito Recuerdo muy bien Que las gafas Y la peluca Eran de mi tía Georgina Valderas En paz descanse La peluca Y las gafas Entonces, bueno Aquí está ¿Y el teclado es de verdad O era? El teclado es de verdad Es un pequeño órgano Órgano Aquellos órganos, ¿no? Oye, esas sillas también Me estás haciendo acordarme De mi casa Sí Claro, claro Oye, eres inquieto Pero inquieto Pues Vamos a ir al corte No, no Y que nos lo No, maldadoso Que nos lo cuente Que te regresemos Ay, qué bueno que llegó el corte ¿Cómo te va? Tus papás ¿Cómo te corrigían? Bueno Ahorita les platico Sí ¿Todavía tienes marcas de guerra? Regresamos Más o menos Regresamos Precisamente Estamos de regreso A ver, Fabiola Porque ya se iba a escapar De la pregunta magica La curiosidad Adiós Otra como el dilema ¿Cómo los educaban hoy? Yo siempre he dicho Gracias papá y mamá Porque eran muy disciplinados Muy enérgicos En la parte de decir Esto sí, esto no Y yo siempre dije Que eran una bruja Y un brujo con nosotros Hoy Y alguna vez le dije Madre, gracias Gracias porque con ese rigor Con esa disciplina Hiciste una persona de bien Y creo que no he fallado ¿Tú cómo te educaban? Y de cómo te educaban ¿Cómo has aplicado Esa disciplina Ahora en tus hijos? Con los nuevos chamas Bueno Acabas de mencionar Efectivamente Esa disciplina No fue tan diferente En mí Ni en mis hermanas Ni en mis hermanos ¿No? También Dale unos minutos Dale unos minutos Para de sufrir Pero créanme Que de alguna manera No tengo ¿Quieres un Kleenex? No tengo una afectación Psicológica O algo nuevo Por lo menos no visible La verdad es que Mi mamá Mi papá En paz descanse Ya los dos Fueron Sobre todo mi papá Sí fue duro de carácter Imponía muchísimo El hecho de que estuvieras Tú comiendo En la mesa Y que no tuvieras Pues Las formas Y la educación De estar en mesa Con un grado de respeto Comiendo Aún siendo un niño Te decían A ver Estamos comiendo No se grita aquí Detalles de ese tipo Sí Los codos abajo Efectivamente Y claro Mi papá Sí más de alguna ocasión En más de algún berrinche Que yo llegué a hacer Y lo recuerdo muy bien Como niño Me tomó En un par de ocasiones Y me sumergió En una pileta De agua fría Y me decía Sígale ¿No? No, ya no Pues bájale dos berrinitas Aquí se te baja la temperatura Mi papá debe recordar Igual que yo Que sí más de alguna ocasión Sí me puso una terapia analguial ¿No? Porque me estaba peleando Con mi hermana Que alineó los chakras Claro, claro Y recuerdo en una ocasión Estando en primaria Que como Pepe Grillo Las malas influencias Un par de amigos Íbamos a la escuela A tres cuadras Y en el inter Me comenzaron a decir Vamos a echarnos la pinta Estaba yo Bien recuerdo En tercero de primaria Y les hice caso No entramos Ocho de la mañana Y entonces Estuvimos en la periferia De la escuela Que está rodeada Por árboles ¿No? Área verde Y no faltó La mamá De familia Ahí en Soria Que nos vio Conocí Fue el hijo A mi papá O sea vivían Ciense con la escuela Y se cuidan también Entre todos Quieras que no ¿Dónde andará Tu hijo anda allá? Dijeron No entro a la escuela Y ya cuando acordé Mi papá ya venía Ahora No, se me enfriaron los pies Claro Me agarró A los tres No creas que nada más A mí Nos metió a la escuela Y a mí directamente Me metió A la Al salón Al salón de clases Con mi maestra Hermelinda Y Me puso dos nalgas Enfrente de todos Ok Y me dijo Aquí se lo encargo Y Un silencio sepulcral Lo que más me dolió Fue la pena enorme De estar Con los compañeritos ¿Saben cuándo Volví a aventar una Nunca 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 Lo consideras Como que fue excesivo Dices tú Y ahorita es una anécdota Padre Sí, claro Pero en ese momento Se te cayó el mundo Lo harías Con uno de tus hijos ¿Crees que eso te causó daño? Cuéntamela La verdad es que Pueden darse cuenta Que no Recuéstate Puedes ponerte La verdad Yo más bien Creo que En ese sentido De la educación Mi papá En una ocasión Le preguntábamos Mis hermanos y yo Cuando íbamos a Una noche disco Recuerdan aquello Que se cargaba En esas noches discos Y como forza Hacían unas muy buenas Muy buenas Y ya era las doce de la noche Ya era tarde Ya a las doce de la noche Ya era muy tarde Sí, por supuesto Y cuando no le pedíamos permiso Y que regresábamos ya tarde Y estamos hablando de secundaria A finales de secundaria A principios de preparatoria Claro que nos regañaban Y nos llegaban a zumbar Y le decíamos a mi papá Que por qué Por qué Pues bueno No entiendo Y al paso de los años Mi papá Yo me fui a divertir Mi papá nos dijo Por miedo, hijo La verdad es que Nos daban Tenía miedo De que se metieran O que se involucraran En algún problema Claro Y quizá mi reacción Era esa, ¿no? O sea, no lo hacía yo Con una intención Tampoco era un golpe Que te causara una lesión Sí, claro Simplemente era un correctivo No, era la manera La que ellos vivieron Y la que en aquel momento Consideraban prudente Y como tú dices Era pues por protegernos Así es Era decir que no Aunque no se debe de violentar A los niños Pero mi mamá decía Que las pompas Se habían hecho para eso Que por eso Ahí no Las pompas de jabón Estabas hablando De las burbujas de jabón Las pompas de jabón Se hicieron para eso Los glúteos Los glúteos Claro Pues con mis hijas Tengo dos hijas Ya, ya, ya están Son adolescentes Adulta una de ellas Mi hijo un adulto Pues realmente nunca Hemos recurrido A un esquema De desencadado Siempre ha sido más La educación ahora Hablar Mucho diálogo con ellos Claro Y pues bueno Cada etapa es diferente La niñez Con la adolescencia Pues ya El hecho de ser adultos Y es que también El cambio es ese De que a nosotros De niños Ellos como papás Era ¿Qué hago? Y la zumba Y no se sentaban Tanto a platicar Y explicar No sé por qué Lo hacían Hoy ya es otro tiempo Los métodos son diferentes Y te lo evitas Sí Te has metido Tú precisamente Veíamos en tu currículum A trabajar con los adolescentes Bueno, estás preparado en eso ¿Por qué la inquietud? Bueno, en realidad Forma parte de Vaya De mi formación académica Y profesional Como abogado Y dentro de las diversas Pues Especialidades O diplomas Que hemos venido teniendo Siempre me he enfocado mucho En el tema de mujeres Es una realidad Y en el tema De la adolescencia Es una manera De aportar Y de ayudar El esquema De la adolescencia Llegó más Por una situación De especialidad En adolescentes Derivado De mi De mi paso Como director De De Dirección general De defensoría Pública En el estado En defensoría Se tiene La materia penal Adultos Representación Gratuita Civil El área De defensa Administrativa Y el área Especializada Para adolescentes Que es hasta Antes de cumplir Los 18 años Entonces Esa parte Ha sido muy interesante Y en el esquema De mujeres Desde siempre Coincido mucho En el derecho Que deben de Respetarse Hacia las mujeres Y por gusto O surgió Porque tienes hijas Por tus hermanas Porque eran las tres Especialidades Pero tú elegiste Esa en particular Sobre todo Fue más bien Un esquema En el que me fue Llevando Sin buscarlo Tan directamente Un tema Me fue llevando A otro Mucho antes De Yo Tener matrimonio Mi primer contacto Con la administración Pública municipal Fue como asesor Jurídico En el municipio Y de ahí Me invitaron A participar En el centro De atención Para prevenir La violencia Contra la mujer Y esa parte La comencé A estudiar Me fui involucrando De tal manera Que te das cuenta Realmente Como Pues la violencia Contra la mujer De años De años A la fecha Sigue Y de la misma manera Pues como el esquema De adolescencia Es muy delicado Cuando no lo sabes Encausar Y que hoy por hoy Antes de pisar Una prisión En una cárcel Pues son Son internados De manera especial En centros especiales Para adolescentes Porque si los logras A los niños Y a los adolescentes Brindar Una educación No tendrás El día de mañana La necesidad De corregirlos Entonces Forma parte De un todo Y pues bueno Ahí seguimos Abriendo un poquito De brecha Así es ¿Qué recomendación Les harías precisamente A los papás Y a las mamás De ahora Desde esa perspectiva Desde lo que tú Has conocido Además del estudio Y pues en la práctica Creo sin duda Que tener un diálogo Plática Franca y abierta Con nuestros hijos En todas las edades Hablar sin tabús Los esquemas De niñas Y niños Te hace sentir Muy cercano A tu mamá A tu papá A tus hijos Les da confianza A ellos Sobre todo eso Porque en el tema De la confianza Que se va ganando Día a día Puedes darte cuenta Que le duele Que adolece En que problema Porque los niños Nos damos cuenta Como cuando tú ves El barranco Sabes a donde va caminando Y lo tienes que detener Porque se va a caer Si le pierdes de vista Por tu trabajo Por falta de tiempo No te das la oportunidad En cualquier momento Lo puedes perder Y esos niños Niñas y adolescentes Cuando nos platicaban Sus historias Del por qué se involucraron Crimen organizado Que son muy fácil De enganchar Porque no tienen Una madurez Claro No tienen un criterio Y cierta soledad Cuando ciertos amigos O los contenidos Que están viendo En internet Los puedes perder Muy fácil Muy muy fácil Es para mí Una recomendación Derivado Al menos Mi papá Sobre todo Mi mamá Platicaba mucho Con nosotros No hay familia Perfecta Pero al menos Estamos en día a día Tratando de construir Pues una mejor familia Una mejor sociedad A los niños ¿Qué le dirías? A esos niños que te ven Y dicen Ay me gustaría ser licenciado Alguna vez Yo quiero ser presidente Yo quiero ser diputado ¿Qué le dices a esos niños? Claro La mejor inversión Lo mejor es estudiar No sabemos Todavía en preparatorio Universidad A veces no sabemos ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué profesión vamos a estudiar? Pero hoy por hoy La mejor inversión Es estudiar Y prepararse ¿No? Y ser respetuosos ¿No? En todo sentido Con tus compañeros Con tus papás Con tus maestros Porque el respeto se gana Tú das respeto Debes de recibir respeto Y si no es así Pues hay que quejarse ¿No? Con tu maestro Con tu maestra Con tu papá Mi mayor recomendación Es el estudio Es la mejor inversión Claro Derivado del estudio De los buenos resultados Sin duda Vas a Obtener Algún obsequio Alguna felicitación Y eso forma parte De la felicidad Hace unos días En una charla Decían Oigan ¿Ya conocen la felicidad? Yo les digo Pues yo todos los días Estoy en ese proceso Claro Siempre feliz hoy ¿No? Claro Tus alegrías Y tus tristezas Forman parte De ir construyendo Una felicidad John Lennon El cantante Los Beatles Me gusta mucho Su frase Que decía Que a los cinco años Su mamá le dijo Que la clave La felicidad Era la clave De la vida ¿No? Entonces Que la escuela En primaria Le preguntaron Que qué quería ser De grande Y él respondió Ser feliz Ser feliz Y le dijo El maestro No No estás entendiendo La pregunta La respuesta De él fue Es que usted No entiende La vida Entonces Estudies lo que estudies Te dediques a lo que te dediques Así es Para que seas feliz Todo bienvenido Todo trabajo Digno Como fin último Todos necesitamos De todos Desde aquellas personas Que muy temprano En un oficio Están barriendo calles Están podando árboles Hasta el presidente De la república Aquí todos Necesitamos de todos Y esta es una célula Un mundo En el que estamos Obligados a convivir Claro Una y grana De que todos Tenemos que hacer Algo En este entorno Y hacerlo divertidos Claro Claro Porque no Como hoy Aquí con Nuestras amigas Las iguanas Qué padre Qué bueno Qué bueno Oye Y tu vida pública Precisamente El desempeño En la política Ahorita que les hablas Que les das mensaje A las personas A los jóvenes Cómo fue También la primera diputación A la segunda Porque las cosas Van cambiando Dice Fabi Que esa no No dice Bueno Ahora Que quieran ser políticos Aquellos que van a ser políticos O que van a incursionar En la política ¿Qué es ser eso? Puedan ser Aquí recuerden Que en México Nuestra constitución Política Nuestras leyes Dicen que tenemos Derecho a votar Por candidato Y a ser votados Como candidatos Entonces Pero a ser votados Para que voten No se vayan a votar Me permitió la gente Relativamente Joven Llegar a la presidencia Municipal con 33 años Con 37 A la diputación Y ahora nuevamente Si hay una gran diferencia La experiencia de vida Y la experiencia profesional Pues nos llevan Principalmente A realizar trabajo Con mayor responsabilidad Con mejores resultados Estamos obligados Y en el tema De los niños Pues también Debemos de tener Muchísimo cuidado En las leyes Que rigen nuestro estado Fue la anterior En tu primer ejercicio De legislatura Cuando sale La primera ley Prácticamente La república mexicana La ley del bullying Si recuerdo Aunque fue Un tema federal Que bajó A todos los estados De la república Como Pues si lo decimos así Estamos hablando Hace 13 años ¿No? Pareciera mucho Pero fíjense Pensábamos que era Hace unos meses Pareciera mucho Pero la verdad Es que tenemos Muy pocos años Atendiendo estos temas Tan delicados Como tales De niños Y temas de mujeres ¿Verdad? De violencia digital De violencia política De violencia vicaria En contra de las mujeres Son temas Legales Jurídicos Que bueno Quizá nuestros niños Poco van a cachar Pero que sepan Que estamos muy interesados En apoyar Y ayudar En estos temas Entonces Tu recomendación sería Siempre lo que veas Cuando estás de niño Lo imagines Lo visualizas Y eso te puede llevar A lograrlo Siempre cuando estés preparado Lograr tus sueños Antes de irnos Tu peor travesura Y que tu papá No te haya cachado Ay Dios Tengo mucha La más peor La más peor No lo sé Recuerden que les platiqué La de la La de la pinta La de la pinta Eso sí te descubrieron Nada más Nada más hablando De la niñez Ya no les digo De la adolescencia No bueno Tres programas más Tres programas más No lo sé De veras No recuerdo De fondo Alguna travesura Como tal Con sus hermanos Con sus hermanos Anécdotas Un descalabrado Bueno Es una travesura Sí Y tuvo sus consecuencias También Estando en misa De domingo A las siete De la noche Con mis dos hermanos Mayores Y yo estando En primaria Nos tocó parados En la comunidad En Soria La misa De las siete De la tarde De noche Se llenaba Es el evento Del domingo Y adelante De nosotros Estaba un señor Voy a omitir su nombre Pero un señor Calvo Calvo Totalmente calvo Y mi hermano mayor Comenzó a decirnos ¿Ya viste a don fulano? Y pues volteé y lo dice No sé Mira ¿Qué le dijo un piojo Otro piojo? Pues vámonos A las montañas lisas Y comenzamos a reírnos Y nos decía Y nos volvía a decir A los dos Pero mis dos hermanos Ya estaban secundaria Ok Y el otro El mayor Casi entrando a prepa Yo estaba como en cuarto año Quinto año de primaria Y en eso volteé Y el director de la primaria Estaba en misa Me decía que Me decía que me callara Y cuando menos Quieras hacer las cosas Más te da por reír Más fuerte Y más Y mi director Volteaba Y me veía Y me veía Y al día siguiente Como todos los lunes Ocho de la mañana Honores a la bandera De ahí que Terminando los honores A la bandera Se escucha En la bocina Del patio principal Bricio Valderas Pásele a la dirección Oh my god Te la guardó Pero di la importancia De la autoridad escolar Con las autoridades Fuera de la escuela Inclusive Porque el profesor En ese momento El regaño que me profirió Fue Que por qué No guardaba respeto Y por qué Estaba siendo Irrespetuoso Con el señor Fulano de tal Ok Él hablaba Del respeto En el momento Y el respeto A la persona Y que por qué Me estaba burlando Aún fuera de la escuela Y claro Que me cupieron Dos buenos reglazos Entonces Si fue una travesura La recuerdo Porque lo que bien Se prende No se olvida Y pues bueno Ya mejor Ya no me gustó Ya no volteo a ver Con el chiste De los piojos Con eso nos tocó vivir Un gusto haberte tenido De invitado Y que hayas podido venir Gracias Recordar y reírnos Un poco de todas esas cosas Y aprender también De todo lo que estás haciendo ahora Yo soy el agradecido Muchísimas gracias Y pues bueno Un enorme gusto Volverles a encontrar A saludar Aquí con estas iguanas Que son la onda Tu red social es Bricio Bueno En Twitter Como arroba Bricio Valderas A En Facebook Tanto el perfil Personal Como en la página Sencillo Es Bricio Valderas Álvarez Así es Un gusto Saludos Y muchas gracias Saludos a tu esposa De su parte A Marisol Gracias por haber venido Esto fue Las niñas de diálogos Entre iguanas Hasta la próxima Chido Aquí nos conocimos Tu papá y yo Ay Vuelta 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 Estas cosas Nos van a poner La piel chinita Tarde pero sin sueño Los arriesgamos A que hablemos Y hoy voy a vivir De manera inconsciente Que todo fluya Diálogos Entre iguanas Tarde pero sin sueño